Mecatrónica Mecatrónica es una, digamos como antiguamente en su momento fue la electromecánica que unió la parte eléctrica con la parte mecánica. La mecatrónica es un conjunto también de especialidades que es la electrónica, la mecánica, la informática, el control de datos. Es decir, en la mayoría de los casos es la automatización y dentro de la automatización es la robótica también. Porque en cualquier línea de procesos todo está automatizado. Entonces la mecatrónica, la función principal es de automatizar eso. Dentro de esa automatización una herramienta son los robots. Es decir, cualquier robot que está trabajando sobre una línea de montaje es una parte de la mecatrónica. Como es una carrera con mucha salida laboral, entonces el que está buscando algo para tener una salida laboral inmediata una vez salido de la universidad es una buena alternativa. Y lo que están ahora trabajando en este momento son los que están en segundo año de la tecnicatura en mecatrónica. Estamos en lo que sería el pañol de mecatrónica. Dije pañol porque en este momento solo utilizamos para guardar las herramientas. Acá las distintas materias se hacen ensayos en plaquetas protoboard, como la que está utilizando Dante, como para hacer distintos circuitos. De acuerdo a cada docente les da un circuito, nosotros en la plaqueta protoboard lo probamos y lo ponemos en funcionamiento. Ha habido donaciones de la municipalidad, entonces nosotros todo lo que es rescatable, justamente se trabajó también en época de vacaciones, en el verano, para armar y tener componentes después para poderlos utilizar. En los casos de las impresoras se sacaron todos los motores paso a paso, que hoy día son los que se están utilizando. Los motores paso a paso, todos los que son transitores, transitores de salida, diodos, todo lo que podemos sacar de las plaquetas los reutilizamos. El día de mañana cuando esté el laboratorio armado de mecatrónica, que la idea es en una construcción futura que viene acá atrás de la planta piloto, es que el alumno lo sienta como suyo y que trabaje dentro del laboratorio el día de mañana cuando sale a la calle. Es toda experiencia que tiene. Gracias por ver el video.